Hola a todos, aquí estoy en Italia, en Volterra, el complejo se llama Tuscany Forever y la verdad que esto es una pasada. Estoy con el equipo Yamaha, invitado por Yamaha Europa, para probar el modelo XSR900. Este modelo va a salir en breve al mercado y fijaos, yo he elegido el color azul para promocionarlo, para explicar acerca de él. También lo van a tener en color negro, pero este sin duda es el que más me ha convencido. Además, como curiosidad, el código de pintura está inspirado en un piloto de época que muchos conoceréis y es un tal Sarrón. Así que bueno, por la historia y por el color que me decantaría por la moto. Las llantas doradas sin duda tienen un muy buen toque y para los que no sepáis mucho del modelo voy a hablar de las especificaciones. Es un modelo tricilíndrico de 900 centímetros cúbicos, son 115 caballos si no recuerdo mal y la verdad que la entrega de potencia es brutal. Es muy constante y es una moto muy potente. Ojo para los que tengáis nivel de conducción medio, porque sinceramente, aunque pueda sonar demasiado potente para este tipo de conducción, sin duda son caballos. Entonces bueno, no ha habido ningún susto, hemos experimentado la moto en todo su nivel, en todo el rango de marchas, de revoluciones. La hemos exprimido bastante, así que por eso que puedo dar una opinión bastante sincera y certera. Hay una línea de accesorios para la moto, que se componen por ejemplo guardabarros, escapes, me refiero, son accesorios Yamaha. Por supuesto es una moto que se puede modificar, por ejemplo en nuestro taller la cogeríamos sin problema y tendríamos numerosas opciones de modificación, numerosas propuestas. Y bueno, acerca de la moto, su comportamiento me ha gustado mucho, porque como explicaba, la aceleración es muy buena, entra en curva genial y no hace ningún raro. Es decir, por donde quieres ir, ¿qué va a pasar? El modelo está muy bien estudiado, en su día probé el modelo XSR900 del año 2016, que era el 60 aniversario y sí que me parece que tiene algunas diferencias. Es decir, seguro que por las normativas, Euro 4, Euro 5, seguro que se ha visto afectada. Quizás el anterior modelo era un poco más salvaje, que eso puede ser positivo para algunas personas o no tanto para otras. También me parece que la altura es un poquito más baja, un 89 que mido y voy a aprovechar a sentarme para que la veáis. Justo la forma de grabar no es la más adecuada, que iba a aprovechar en un baño, pero bueno, estoy con el traje de baño, pero para que veáis cómo se me hace de tamaño. La verdad que la moto es muy agradable, con esta postura permite circular a distancias largas y la verdad que por tamaño, forma y diseño, es una moto que sinceramente convence. De la gama de Faster Sons, es decir, de las motos customizables que estaba comentando y al igual que el modelo XSR700 y uno que han sacado también en cilindrada más bajita, que es de 125, los tres modelos serían perfectamente customizables. Luego por las rutas que hemos hecho, las hemos disfrutado un montón. He venido con un amigo, se llama Daniel, seguramente comparta más fotos en las redes sociales, le iréis viendo. Tenemos contenido variado, fotos, vídeos, así que bueno, atentos porque hay contenido que va a molar mucho. Voy a arrancar en un momento la moto para que la escuchéis. Me voy a apartar porque seguro que prima el sonido de la moto, del motor. Pues ahí estaría, la verdad que es un lujo esta moto, yo estoy habituado a vehículos clásicos, por supuesto son más rudos, más brutos, cada uno tiene diferentes posibilidades. Entonces, para mí esto, sinceramente, esto es el futuro. Frena increíble al toque. Una respuesta brutal es que estos son... no tiene error. El freno funciona perfectamente, el embrague sí que suelta un poquito arriba, es decir, yo estoy habituado a que salga de más de abajo. Y yo sí que haría una cosa, que me parece bastante importante. Tema sonido, el escape no suena mal, pero yo soy muy de cambiar escape, ya sabéis. Hay que hacer ruido, no solo por sonido, sino por prestaciones y seguridad, que es importante que nos escuchen, también los de la carretera. El asiento me parece que es bastante semejante a un modelo que se llama XJR. Se ha descontinuado, quiero decir, ya no se fabrica más, pero me quiere recordar a las últimas XJR fabricadas. Una duda que me surge es si le fabricarán una especie de colín. Luego también otra parte que modificaría sería la del porta matrículas, que siempre le hacen algo larga, reduciéndola, siempre cumpliendo con la inclinación. Y en principio, tal cual se ve la moto con colores, guardabarros, espejos retrovisores en los puños, la veo más que acertada. Así que bueno, esta es mi opinión y espero que os haya gustado. Un saludo.